Instituto de Previsión Social Misiones. Finalizamos el 2018 con una gran gestión. Entregamos kits de útiles escolares en las delegaciones de la provincia para todos los niveles educativos. La Colonia de Vacaciones 2018 contó con más de 400 adultos y 3.000 chicos. Nuestros afiliados disfrutaron del mejor turismo social con destinos como Mar del Plata, Salta, Carlos Paz, Bariloche, Mendoza, Ushuaia y El Calafate en transporte terrestre y aéreo. Otorgamos 1.196 beneficios previsionales entre jubilaciones, retiros y pensiones. Y nuestro promedio de prácticas mensuales superó las 196.000 con 67.000 consultas médicas. Anunciamos el nuevo sistema de gestión documental electrónica y el programa de conectividad efectiva para delegaciones. Ahora los afiliados pueden realizar cualquier trámite con solo presentar el carnet y el DNI. En tres años de gestión entregamos 2.327 créditos a jubilados, pensionados y retirados con un total de 51.838.800 pesos. Junto a la Dirección de Inmunización, llevamos adelante la campaña de vacunación antigripal en toda la provincia. Además, implementamos la campaña de vacunación contra la rubiola y el sarampión, totalizando 55.215 dosis. Como medida de prevención contra el dengue, pusimos al alcance de todos los afiliados repelentes contra los mosquitos al precio más bajo del mercado. Firmamos un convenio para brindar asistencia profesional y hospitalaria a nuestros afiliados que residen en la provincia de Córdoba. Implementamos las consultas de análisis clínicos online y el nuevo sistema de gestión de turnos para el policonsultorio. Llevamos el programa Nutrificarte a toda la provincia para complementar la alimentación diaria y garantizar el derecho a la salud de los afiliados pasivos, proveyendo módulos de alto valor nutricional. Implementamos el nuevo servicio de enfermería de baja y media complejidad. Participamos activamente de las acciones del programa de asistencia solidaria y entregamos botiquines de primeros auxilios a escuelas y delegaciones del IPS. Junto a la Universidad Católica de Misiones, realizamos talieres de capacitación sobre memoria y salud mental para los adultos mayores. Mejoramos las instalaciones del Club de Empleados del IPS de cara a la próxima temporada de verano. La óptica del IPS festejó sus dos primeros años con más de 12.350 anteojos recetados. Firmamos un convenio con el municipio de San Ignacio para la instalación de la delegación del IPS en el Centro Cívico Simón Maceta. Por iniciativa de la filial Posadas del ALSEC, brindamos una charla preventiva sobre cáncer de próstata. Homenajeamos a nuestros empleados que cumplieron 25 y 30 años de servicio en la institución. Firmamos un acta acuerdo para garantizar soluciones a los afiliados de ambas instituciones. Participamos de la décima edición de la Caminata Nacional por el Alzheimer con charlas informativas a cargo de destacados profesionales. La Dirección de Prestaciones Odontológicas realizó talieres de salud y prevención bucal en las distintas delegaciones. Estuvimos presentes en Caminemos sin prisa pero sin pausa. Primer encuentro de Parkinson Misiones. Integramos a cientos de trabajadores informales entregándoles carnets del Seguro Provincial de Salud. IPS 2018. Una gran gestión. Hoy más que nunca, siempre cerca de la gente. Gobierno de la Provincia de Misiones.